Buenos días, Juanma. ¿Por qué votarías a Comisiones Obreras? Pues muy fácil, por una sencilla y una sana razón. Porque somos el único sindicato que trabaja en esta organización. Honradez, empatía, solidaridad... Estas son algunas de las características que hacen de Comisiones un sindicato único, que trabaja por y para las personas. ¿Por qué votar a Comisiones Obreras? Porque defiende a todos, porque lucha por ti. Porque en el ámbito de seguridad y de salud somos sensibles a vuestras necesidades. Nos formamos continuamente para estar a la altura y año tras año sumamos experiencia. Porque somos un sindicato joven que nos adaptamos a las nuevas tecnologías y nos puede seguir en Facebook, Twitter e Instagram. Porque sé que defienden mis derechos. Porque desde el inicio es un sindicato feminista. Las Comisiones Obreras, con un lema infalible. Ni nos domaron, ni nos doblaron, ni nos van a domesticar. No solo en Comisiones Obreras, somos útiles en mejorar tus condiciones laborales atendiendo a tus dudas y negociando el convenio colectivo. A diferencia con otros sindicatos, también interlocutamos e intervenimos en las condiciones y en las negociaciones con gobiernos y con empresas para hacer normas que mejoran tu fundación, tus salarios, tu formación y en general tus condiciones de vida. Es por ello que en estas elecciones sindicales vota a Comisiones Obreras, vota al futuro.